Ya no volveremos a ver, por lo menos en un evento masivo, a López Obrador hasta justamente el 1 de octubre cuando entregue la banda presidencial. Así que este fin de semana fue un largo fin de semana y si tomamos en cuenta el viernes, viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de septiembre, este largo fin de semana, bueno mientras muchos gritaban, mientras muchos se divertían, mientras muchos hacían brete y medio, en la vida real 337 homicidios reportados oficialmente. 337 homicidios reportados oficialmente. Aquí nada más cifras oficiales. ¿Esto qué significa? Pues un promedio de prácticamente 85 viernes, sábado, domingo, lunes, cada día, o sea viernes, un promedio de 85 diarios. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que este gobierno pues termina como empezó, con múltiples asesinatos, con múltiples homicidios. Bueno, si lo focalizamos a ciertos lugares, pues ahí está Guanajuato, ahí está Chihuahua, ahí está desde luego Sinaloa y otros estados más. ¿Qué significa? Pues significa lo mismo de siempre, lo que hemos repetido prácticamente todos los días, un auténtico fracaso en todo este tema relacionado con la violencia. Que digan y anuncien y hagan no sé cuánta cosa, pues son las cifras oficiales, son los numeritos del mismo gobierno. Y según los numeritos del mismo gobierno, este tema relacionado con la violencia no tuvo ningún beneficio. ¿Cuánto dinero hemos gastado durante este sexenio en programas para combatir la violencia? Pues pónganle el título que quieran. La realidad es que estamos a inmersos del crimen organizado. Ese es el tema. El tema es que el crimen organizado sigue comandando este país. Los cifras ahí están y conste que son cifras oficiales. Falta saber las otras cifras, la de los casos que no se denuncien, la de los casos que se quedan un poco como a medias, la de todas las personas que quedan heridos después de todo este tipo de situaciones, que el grupo este, que el grupo aquel, que no sé qué, que no sé cuánto, pónganme el maldito pretexto que quieran. Ahí están las cifras. López Obrador está cerrando su gobierno como terminó, con un fracaso total en el tema de la inseguridad. Ah, pero eso sí, todos felices, porque el 15 cerró con broche de oro la atrocidad de la reforma judicial. Ya el tema no es la reforma judicial. Si no agarran a nadie, ¿qué van a juzgar los jueces, puestos como sea, si no agarran a nadie de estos 37 delitos? ¿Cuántos detenidos hay? Esa es la pregunta y la respuesta es nada. ¡Ah, les voy! ¡Ah!